Para hablar también de otros temas que están de actualidad, los últimos sondes, los últimos enquestes apunten a la posibilidad que Esquerra Unida, si se uniera, si se coaligara, podría estar en el gobierno de esta comunidad. ¿Me haría saber las expectativas de Esquerra Unida en este sentido? Bueno, Esquerra Unida está trabajando por un cambio político, porque nosotros entendemos que el régimen del Partido Popular ha tocado fin. Esta legislatura ya no tiene sentido. Esta legislatura se ha finiquitado. Y se ha finiquitado por los recortes y la pobreza a la que ha sometido al conjunto de la ciudadanía, y se ha finiquitado porque están eliminando hasta nuestras señas de autogobierno. Por lo tanto, el Partido Popular ya no tiene futuro aquí. El gobierno del Partido Popular no tiene futuro, y la ciudadanía lo está diciendo en la calle. Y la ciudadanía lo dice insistentemente también en estas tendencias, en estas encuestas que van marcando una tendencia de opinión. Y aquí no hay brotes verdes. No hay brotes verdes. Mientras haya 700.000 parados, mientras haya 6 millones de parados, no hay brotes verdes. Queda temps, espera. Queda temps encara. Primero están las elecciones europeas, después en el 2015 arribaran las autonómicas. Pero ¿hay contactos concrets sobre un posible entendimiento, una posible coalición con otros partidos, como puede ser Compromís o como puede ser el PSPB? Nosotros estamos trabajando, lógicamente, por lanzar a la sociedad valenciana y dar a conocer nuestra propuesta política, nuestras alternativas en el terreno económico, en el terreno de lo social, medioambiental, en el terreno cultural, y en ese sentido es en el que estamos trabajando. No trabajamos por conformar en estos momentos ningún tripartito, porque entendemos que ha de ser el voto de los ciudadanos quien determine el cambio político. Y entendemos que el voto de los ciudadanos y ciudadanas va a dar un cambio político en el 2015, si es que las elecciones no se anticipan. Gracias.